Soy Venezuela, estoy muy orgulloso de representar mi tierra Haciendo mis negocios con mucha gente extranjera Bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el campo En esta ocasión desde Zapotitán les mostraremos aquí una nueva ganadería Dejaremos aquí la introducción Hola amigos, somos una ganadería que tenemos 30 años De venir trabajando con inseminación artificial Mejorando la raza, Holsten y Yerzi Y tenemos a la disposición ciertos lotes Para que ustedes se escojan y estamos a la orden Muy bien, como lo comenta ahí el amigo Aquí vamos a ver un grupo de lo que ellos tienen Este sería el primer grupo Recuerden que ellos son distribuidores de lo que es Holsten y Yerzi Son dos razas europeas, las dos se caracterizan por la producción de leche Así es que ahí tenemos Para los que gustan y nos han preguntado mucho sobre Lo que son vacas lecheras, lecheras verdad Entonces aquí creo que nadie me lo va a discutir y decir No, pues esa no es lechera Porque esa es su especialidad De hecho la Holsten es Hasta salen los logos de los botes de leche En muchos De muchas marcas Así es que La Holsten se caracteriza por eso Raza holandesa, raza europea Y también la Yerzi Que también es británica Europea también Y productora de leche La única diferencia según la información Ahí es de que La vaca Yerzi Su leche es más espesa Así es que Se caracteriza por su alto contenido graso Y también la docilidad de sus vacas Son pequeñitas Son ejemplares pequeños No son así como Impresionantes de tamaño Pero bastante dócil Sus características son atractivas Así es que Ahí tenemos La vaca Yerzi La vaca Yerzi británica Y aquí está en este En esta ganadería Que les estamos mostrando De Zapotitán En el departamento de la libertad Aquí tienen estas imágenes Ya van a ver Más ahí con sonido ambiente Les vamos a dejar Para que vean este desfile De vacas Yerzi Cualquier asunto Si les interesa Y ustedes dicen Pues Ahí el amigo dijo Que estaban a la disposición Hacemos el mismo método Nos pueden llamar a nosotros En este caso A su servidor Ricardo Escobar O a Cristian también O ahí en los comentarios Pídanos los números Yo de todas maneras Voy a dejarlo en la descripción Para que nosotros Les podamos pasar Este contacto Y ahí ustedes Se pueden entender Con ellos ¿Verdad? Están como dicen ellos A la orden Aquí los dejo Con el sonido ambiente Pues comencemos Con esta otra entonces Vaca 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 ¿No la barrea? Aquí se puede colocar Y así la barreando Pero Es que coloque Es que coloque O sea acá La red usted La que pase Y Es que Deje la que pase No La que pase Que le dieron La otra No caminaba Para Para aquí Para que pase La otra Vaca 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 Voy a la otra. ¿Qué número? Esta otra. Número. 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 ¿Qué es la persona de ese grupo? Ok, es el grupo número uno, amigos. Vaya. ¿Qué? 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 Buenas tardes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!